Muy buenos días, soy Emilio García, director de La Bañeza Hoy Televisión y comenzamos hoy una edición especial del informativo La Bañeza Hoy Noticias dando noticias de última hora. La ciudad de La Bañeza se convierte en uno de los nueve puntos rojos de Castilla y León en número de personas enfermas por coronavirus. El número de casos es alarmante y preocupante. Las autoridades sanitarias estamos dando información de la Junta de Castilla y León, Consejería de Sanidad, ver fuentes oficiales remitidas por el propio Ayuntamiento de La Bañeza informaba que este viernes, 27 de marzo y hoy sábado, 28 de marzo, no han variado los datos en el mapa estadístico de la Junta de Castilla y León de Sanidad, 341 personas están enfermas por coronavirus en la zona 1, La Bañeza. Y hay otros 160 enfermos en la zona 2, La Bañeza, Comarcas. Datos alarmantes o al menos sí preocupantes que debieran de ser tenidos en cuenta y en consideración por la ciudadanía de La Bañeza que según critica el alcalde Javier Carrera y Blas siguen dando paseos, deambulando por la Nacional 6 sin motivo alguno aparente. De hecho el Ayuntamiento de La Bañeza ha emitido un bando nuevo restringiendo el horario de salida de dueños y mascotas. A partir de ahora las salidas no podrán hacerse a más de 500 metros del domicilio del dueño, del propietario de la mascota, en los siguientes horarios. Se podrá sacar de mañana de 7 a 9 horas, por las tardes de 14 a 16 horas o por las noches de 21 a 23 horas. Tiempo máximo 15 minutos, lo estrictamente necesario para que haga las necesidades. Como todos sabéis la unidad militar de emergencias, UME, establecía el pasado lunes una base de operaciones en La Bañeza, en la zona del hipermercado Hipereroski, en la Nacional 6. Desde este punto se coordinarán todas las operaciones de control, limpieza y desinfección que se lleven a cabo durante los próximos días en distintas poblaciones de nuestra comarca. Y fallecen varias personas en el complejo residencial de Mensajeros de La Paz de La Bañeza. En el anterior telediario terminábamos hablando de 3 personas fallecidas según Astorga Digital. En estos momentos ya tenemos más información al respecto. Todo empezaría, al parecer, el pasado 10 de marzo, cuando una de las personas mayores que vivían en esta residencia llegó en Madrid en autobús público. Al parecer, el gobierno de Sánchez no ha restringido la salida y ha permitido la movilidad de personas del foco de infección de Madrid. Y, de hecho, el primer infectado en Galicia fue un hombre de Madrid que fue a solicitar a realizar una entrevista de trabajo. A pesar de que la situación en la capital ya era complicada por la entonces epidemia, este anciano llegó en transporte público a La Bañeza. Según personal de la residencia, nada más llegar, el hombre fue aislado. Informaron diversos trabajadores a Astorga Digital. Poco después se descubrió que el hombre estaba enfermo de coronavirus falleciendo finalmente en el hospital Monte San Isidro. Mientras permaneció en la residencia, cuando estábamos nosotras, no salió de la habitación. Le recogíamos la bandeja de la comida que dejaba fuera. Ahora, si cuando nosotras no estábamos salía o no, no lo sabemos, explicaba una empleada a Astorga Digital. Desde el centro de mensajeros de La Paz de La Bañeza intentaron que no cundiera la alarma porque otro digital de León ya hablaba de 10 fallecidos. Incluso se habla de que varios miembros del personal cuidador estarían infectados. El pasado sábado se hicieron análisis a los primeros y hay al menos 5 personas que dieron positivo por coronavirus. De hecho, desde Mensajeros de La Paz, la directora hizo un llamamiento público y desesperado solicitando la ayuda a cuantas personas pudieran ofrecerla dado que tienen a 20 trabajadores de baja. El centro, Mensajeros de La Paz, aunque al principio hablaba de un bulo, hay otros muertos, otros fallecidos que se han dicho que han sido casuales, aunque se han producido estas semanas, los desvinculaban del coronavirus aunque no se les han hecho los análisis, informaba este mismo digital han intentado que no cunda la alarma. Desde el centro de Mensajeros de La Paz, intentaban que no cundiera la alarma, aunque la gente estaba muy preocupada. De hecho, el propio Padre Ángel emitía la siguiente carta a los medios de comunicación Onda Cero, Castilla y León, diferentes medios de comunicación impresos, publicaban, La Bañeza hoy tiene hoy publicada esa carta, esta carta del Padre Ángel demandando ayuda urgente al presidente de la Junta de Castilla y León. Dice así, hace ahora 26 horas que solicité vuestra ayuda urgente y os comunicaba que atravesamos una situación grave en nuestra residencia de la calle Doctor Mérida Pérez, sin número en La Bañeza. Y te decía, carta al presidente de la Junta de Castilla y León, del Padre Ángel, que nos encontramos desbordados y solicitábamos con mayor urgencia posible personal sanitario y material de protección y desinfección. Hace tan solo una hora que te envié un mensaje de agradecimiento pues estaba viéndote en una rueda de prensa por televisión en la que nos decías que nos estabas enviando mascarillas y personal de apoyo. Pero déjame decirte que no nos ha llegado ni una sola mascarilla hasta el momento y lo único que ha sucedido es la aparición de una trabajadora social pidiendo informes. Envío copia de esta carta al delegado de gobierno en tu comunidad y al subdelegado del gobierno en León pidiendo más auxilio. No podemos aguantar más. Tenemos en serio peligro la vida de más de 400 personas. Por favor, les ruego nos envíen ayuda urgentemente. Padre Ángel, carta al presidente de la Junta de Castilla y León demandando ayuda urgente para mensajeros de La Paz de La Bañeza. Delegación de gobierno de Castilla y León, subdelegación de gobierno de León nos enviaban este vídeo de la UME en Mensajeros de La Paz procediendo a ayudar a la gente de esta residencia. El coronavirus cierra tres farmacias en La Bañeza y una en la comarca. De los primeros casos que publicábamos hace dos semanas, hace tres periódicos de La Bañeza. Hoy acabamos de sacar este domingo la edición especial adelantada del periódico del lunes 30 de marzo con la última hora. Ya lo tenéis en vuestros kioscos. Pues en el primer periódico hablando de la crisis del coronavirus hablábamos de que una farmacéutica había sido infectada. En total, tres farmacias de La Bañeza y una de la comarca han tenido problemas por coronavirus. El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de León, Javier Herradón lamentó la situación. Las farmacias están haciendo frente en primera línea al coronavirus en muchas ocasiones a pecho descubierto, decía en eldigitalibañeza.es La Bañeza hoy ya ha publicado la última semana el calendario modificado en el periódico de farmacias de guardia porque se ha tenido que modificar el calendario de guardias del pasado presente hasta hoy, mes de marzo ante la situación complicada por el cierre de estas tres en la ciudad. Y terminamos con una última hora. El Ayuntamiento de La Bañeza nos enviaba el sábado 28 de marzo por la noche un comunicado hablando de que reforzará en horario nocturno las labores de desinfección de las principales arterias de la ciudad. Leemos el comunicado. A partir de esta noche y en la línea de los trabajos que se vienen realizando de forma continuada desde el comienzo de la crisis, el Ayuntamiento de La Bañeza, desde la Concejalía de Medio Ambiente y en colaboración con Urbaser, empresa concesionaria del servicio de recogidas de basuras y limpieza viaria, procederá a desinfectar las principales calles y avenidas de nuestra ciudad. Este trabajo de refuerzo que se llevará a cabo en horario nocturno con el fin de interferir lo menos posible en la actividad diaria se centrará, entre otras calles, en las siguientes zonas de La Bañeza. Nacional 6, en su trazado urbano. Calle Julio Hernández Ortega, pabellones de la azucarera. Calle José Marcos de Segovia, carretera Villalís. Avenida Portugal, barrios, carretera de Alija, parque Reyes Católicos y eje que discurre desde la rotonda central de La Bañeza hasta el paso a nivel. La desinfección de calles y aceras se realizará por medios mecánicos. Explican desde el Ayuntamiento y se ruega mantener distancia prudencial con los equipos de limpieza y desinfección. Y vamos a finalizar el informativo de hoy con una serie de consejos que ha remitido el Ayuntamiento de Castro Calvón a todos sus vecinos a través de una nota, una circular, que ha hecho llegar a cada vecino, al domicilio, a través de un empleado municipal. Leemos las siguientes 16 medidas para que tomen cuenta de ellas diferentes ayuntamientos, zonas de la comarca de La Bañeza y apliquen las mismas porque pueden ser muy útiles para frenar la expansión del coronavirus. Primero, lavarse las manos con frecuencia usando desinfectante de manos a base de alcohol o agua y jabón. Al toser y estornudar, cubrirse la boca y la nariz flexionando el codo o con un pañuelo desechable. Quedaros en casa el mayor tiempo posible y cuando salgas, mantén distancia social de al menos metro y medio con otras personas particularmente las que tosan, estornuden o tengan fiebre. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca ya que las manos pueden estar contaminadas por el virus. Limpiar pomos y manillas de puertas al igual que los timbres con lejía diluida en agua de forma habitual. Seis, dejar bolso, llaves, carteras, etc. en una caja a la entrada cuando se llega a casa. Siete, al volver a casa intenta no tocar nada antes de lavarte las manos y zonas del cuerpo que hayan estado expuestas. Ocho, mantén ventilada la casa en la medida de lo posible. Nueve, quitarse el calzado cuando se llegue a casa. Diez, limpiar el móvil, las gafas con agua y jabón o alcohol para desinfectarlos cuando volvamos a casa. Once, al hacer la compra, intentar dejar los productos que no necesitan frío en algún lugar de la casa durante varias horas antes de colocarlos en su sitio correspondente. Desinfectar con lejía diluida en agua las superficies de lo que hayas traído de afuera en la medida de lo posible. Doce, si tienes mascota que sale a la calle trata de desinfectar sus patas cuando regrese. Trece, usar pañuelos de papel y tirarlos a la basura después de un único uso. Catorce, si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar comunícalo a través del teléfono gratuito de la Junta de Castilla y León 900-222-000. El Ayuntamiento de Castro Calvón, como medida particular, va a dejar abiertos todos los contenedores del pueblo para evitar que la gente tenga necesidad de tocar los pomos, las tapas, para arrojar en ellos la basura. El Ayuntamiento de Castro Calvón informa que en el caso de que haya problemas con animales, por ejemplo, gatos, que salten a entrar, a coger restos de basura y tengan que cerrar los contenedores de nuevo, se recomienda a los vecinos usar guantes al levantar la tapa y evitar el contacto con los mismos. El Ayuntamiento de Castro Calvón está realizando, al igual que otros ayuntamientos, desinfección de las zonas de tránsito más frecuente en las localidades de nuestros municipios. Recordad que la desinfección total no es posible y colaborar al máximo en disminuir el riesgo. Así que, por favor, quédate en casa, no salgas, no salgas si estás contagiado, si estás contagiado o tienes algún familiar contagiado, no salgas sin mascarilla, no toques nada, por favor, es una medida de salud pública, puedes estar contagiando el virus a otras personas. Quédate en casa. Muy buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!